Bueno, estamos en un nuevo espacio de Secretos de Expertos, un nuevo formato de series en vivo desde Instagram y hoy vamos con Secretos del Risotto. Hola, hola a todos los que se están conectando. Vamos a esperar un ratito y ya nos conectamos con el experto de hoy, Juan Camilo Quintero Merchan. Bueno, hola. Les voy contando, hola Nati, les voy contando, Juan Camilo Quintero es egresado de Gato Dumas, de hecho tuvimos la dicha de capacitarnos juntos para ser formadores, docentes de Gato Dumas y mientras él trabajaba en la sede de Barranquilla, yo trabajaba en la sede de Bogotá y luego él se fue para Italia a complementar sus estudios y formarse y hoy en día es el chef ejecutivo de un hotel que ya nos contará en dónde está, porque va a estar en ese lugar cocinando risotto. Pero bueno, es un hombre admirable, un gran cocinero, de hecho en el 2018 recibió un premio en Italia como mejor chef emergente de Italia, un premio que normalmente lo reciben más pues los mismos italianos o quienes son de ese país y él como colombiano se llevó este premio, así que bravo. Tenemos un gran gran experto el día de hoy, además envidiable de la experiencia que ha vivido trabajar con, en Italia con tantos chefs reconocidos, ¿no? Máximo Bottura de la hostería francescana que sé que muchos de ustedes lo han conocido. Bueno, le pregunté a Juan antes de definir el tema de hoy que es risotto, le pregunté, bueno, ¿qué hacemos? ¿en qué te consideras experto? ¿qué quieres que compartamos? O demos a conocer incluso de una forma correcta que quizá en el risotto algunos cometemos errores, ¿no? Pensamos que de pronto lleva crema de leche o no sé, ahí hay algunos errores que uno puede cometer. Entonces él me dice, bueno, listo, hagamos el risotto porque he aprendido algunas cosas estando en Italia, que es de donde es originario el risotto, que nos puede servir para mejorar la técnica. Entonces con eso definimos hoy compartir los secretos del risotto. Ya acá está Juan Camilo, así que vamos a invitarlo a que se una y ya comencemos con lo que es el risotto. A ver, Juanchito, aquí estás. Me emociona mucho, me emociona mucho estar con Juan Camilo y que de verdad se estén conectando también para compartir este espacio. Hola, Mónica. Hola, Juan. Hola, Juan. Qué gusto saludarlos. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Primero, gracias de verdad por conectarte con nosotros. Les estaba contando que te adoro, que me encanta lo que haces y que envidio mucho tu experiencia, pero mucho cariño y mucho amor. Un saludo enorme para todos. Mucho gusto para los que no me conocen. Soy un egresado orgullosamente Gato Dumas y perdónenme que les voy a estar hablando todo el tiempo con tapabocas, pero obviamente es una medida de seguridad porque yo en este momento estoy en el hotel y estamos trabajando. Entonces, de hecho, ahorita que entramos a la cocina vamos a estar y van a ver que estamos en medio del servicio. Entonces, pues obviamente no puedo evitar esto, pero se escucha bien. Se escucha perfecto. Juan, cuéntanos desde dónde estás conectado. Listo. Entonces, a ver, voy a mostrarles un poquito. Nosotros estamos en Italia, en Toscana. Para los que no conocen un poco, es el centro del país en una zona vinícola bastante famosa que se llama Chianti. Entonces, yo les estoy hablando en este momento desde la terraza del bar del hotel. Yo soy el chef ejecutivo de este lugar. Se llama Relé Chateau. Es una cadena de hoteles, digamos, una asociación de hoteles en todo el mundo que tiene la característica de ser lugares, digamos, en el campo pequeños, ¿no? Con ciertos estándares de calidad. Y Relé Chateau Borgo San Felice, Borgo, porque estamos en un lugar, digamos que, histórico, ¿no? Este lugar lo construyeron en el siglo XVII y pertenecía una familia noble. Y con los años, pues, se transformó en hacienda vinícola. Y hace 30 años en hotel, luego de algunas, digamos, renovaciones y... Creo que ahí se le va cortando un poquito. Bueno, como ven, en Italia es más tarde. Aquí en Colombia son las 12 y piquito. Y normalmente este espacio lo hacemos hacia las 5 de la tarde, pero pues, por obvias razones, por diferencias horarias, decidimos conectarnos a esta hora. Juan, ¿se te fue ahorita un poquito el internet o la conexión, quizás? Entonces, bueno... ¿Ahora me escuchas? Sí, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí vamos, digamos, a lo que nos... Creo que es mientras se le conecta ahí. Bueno, yo creo que ya vamos a ir directamente hacia el risotto y aprovechar este espacio y este tiempo que tenemos, que es tan corto realmente, para conocer esta receta y todo lo que hay detrás. Aquí tenemos a Gregorio, nuestro pianista. Y aquí ya empezó el frío, entonces ya es hora de prender un poquito la chimenea. Y vamos a pasar por la sala. Todavía no ha llegado nadie. No, qué espectáculo. Ya quisiéramos estar allá todos. Y ya vamos entrando hacia la cocina. Por aquí otros compañeros. Nuestro sommelier, Andrea. Chao. Elisa. Hola. Ya que ya estamos entrando en mi zona, que es la cocina. Me encanta, me encanta. Ahí no se ve tan típido. Creo que hay un tema de conexión, pero ahorita esperemos que se logre ver mejor. La parte de la pasta y los primi, que ya les voy a contar qué vamos a hacer hoy. Qué es esto. Y esto fue lo que, la misamplas que yo me preparé para ustedes antes. Entonces, a ver, les cuento un poquito lo que ha sido para mí, digamos, trabajar con arroz, con risotto, en estos 10 años que llevo en Italia. El risotto seguramente es, digamos, la manera de cocinar el arroz más popular en Italia. Es decir, aquí no solamente se come arroz en esa manera. Es un plato mucho más de invierno, ¿no? De esta época en adelante. Porque es muy rico en ingredientes calóricos. Pero en verano, por ejemplo, se lo comen frío o de otra manera, ¿no? El risotto es una receta típica del norte de Italia. Por ejemplo, donde yo estoy, ya es raro empezar o ver en las cartas de los restaurantes risotto, al sur, mucho menos. Y a pesar de la historia... Se nos fue un poquito. Se nos fue un poquito. Las primeras recetas de arroz se ven en el sur. Sin embargo, yo aquí ahorita imprimí un mapa para que ustedes vean. Para que se hagan una idea. Vamos a ver si se ve. Si quieres, después lo compartes una foto para ponerlo, porque se ve un poquito lejos y vosotros. Se ve un poquito. Este es Italia, mira. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, perfecto. Ok, yo estoy aquí, donde les estoy hablando, yo estoy aquí. El risotto como receta como tal es típica de toda esta zona del norte de Italia. Porque aquí, en una zona que se llama Vercelli, se cultiva el 60% del arroz de toda Europa. Entonces, ustedes van por ahí, por esa zona, van a ver que hay por todos lados cultivos de arroz. Y quien ha tenido la oportunidad de ver una, digamos, las zonas donde cultivan el arroz, saben que son unos pantanos, o sea, son plantas que están sumergidas literalmente en agua, ¿no? Entonces, digamos que esta es la única zona donde esto es posible en Italia, porque de resto todo es montaña, o costa, montaña. Y en esta parte de Italia, por aquí, es la única zona del país donde es plano. Y hay un río que se llama Po, que va desde aquí hasta Venecia, que en el valle de este río es todo plano. Entonces, ahí, digamos, esa es una zona muy famosa porque de ahí vienen los quesos más famosos, parmigiano rellano, grana padano, los arroces, etc. Entonces, ahí, pues, digamos que se volvieron muy famosas, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy es el risotto a la milanese, que es el plato, digamos, icónico de Milán, una de las ciudades más importantes de Italia, y que es un arroz con azafrán. Ok, ok, perfecto. Vamos yendo hacia, a empezar a cocinar para que al menos entremos en materia. No sé si tú tengas una pregunta por ahora, Moni. Sí, ahorita, pero yo creo que podemos ir avanzando y te voy a ir preguntando algunas cosas, porque acá Bruno, por ejemplo, un estudiante de gasto, está preguntando cómo terminaste en Italia. Esa es una historia larga, ¿no? Ahorita la podemos ir contando mientras vas haciendo el risotto. Esa es una historia larga, se las voy contando mientras empezamos. Entonces, yo aquí tengo mantequilla. Y ahí, ¿cuáles? ¿Cuáles son los ingredientes base para hacer el risotto? Entonces, lo primero que necesitan, obviamente, es arroz. En Italia hay muchos tipos de arroz, pero, obviamente, los más indicados son los granos que son más gorditos y que tienen mucho almidón, ¿no? Porque, ¿cuál es la característica del risotto? Que es muy cremoso. Y yo, para obtener un arroz cremoso, necesito que esa crema me la dé el almidón que en cocción, gelificando, me hace ese efecto, ¿no? Dentro de los granitos que se prestan para eso, los más famosos son carnaroli, que es este que yo tengo aquí. Arborio, baldo, vialón enano. Hay muchos tipos de arroz, pero digamos que carnaroli es, personalmente, creo que es el más indicado. Y lo que primero vamos a hacer, siempre es, en un poco de grasa, tostar el arroz. Y aquí vamos a empezar, ¿cuál es el pachamol chingale? Ok. Y luego que tostamos el arroz, le vamos a poner vino blanco. Yo tuve la oportunidad de ir a esa zona de cultivos de arroz, hace como unos siete años, cuando estaba en la universidad. Y por eso, pues, te respondo la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Porque yo vine a estudiar. Y las señoras que cultivaban arroz, decían, hay un dicho muy interesante que usan allá, y es que el arroz nace en el agua y muere en el vino. ¿Por qué nace en el agua? Por lo que les decía, que las plantas están siempre sumergidas, o si no, el arroz no crece, o sea, la planta necesita estar, tener por lo menos 30 centímetros de agua. De hecho, la gente tiene que usar botas para recogerlas. Y muere en el vino, porque siempre el vino se lo colocan en la cocción. Entonces, yo voy a hacer dos arroces. Uno es este, que es una receta de aquí, del restaurante de nosotros, donde tostamos el arroz, en grasa, o en este caso utilizamos mantequilla. Una de las grandes diferencias de la cocina del norte y del sur de Italia, es que al sur se utiliza solo aceite, y al norte mantequilla. El arroz absorbe el líquido, pero si tú no partes, digamos, de un buen caldo, muy difícilmente la receta final va a ser gustosa, ¿no? Sabrosa, exactamente. Juan, y ahí sí hay una pregunta de las que a los miembros frecuentes se preguntan. ¿Cómo hacer un buen caldo, que tenga buen sabor? Y por otro lado, ¿cuánto caldo llega a volver o se necesita para la cocción del risotto? Ok, mira, el caldo, obviamente como todo en la cocina, tienes que empezar con buenos ingredientes, ¿no? Entonces, el caldo generalmente o lo haces de vegetal, o de verduras, o de carne, o de mar. Entonces, digamos que la elección de buenos mariscos o de buena carne es fundamental para eso, y ponerle cosas que nos aporten ese elemento sabroso, ¿no? Lo que técnicamente nosotros llamamos umami. Entonces, un caldo siempre tiene que tener una buena dosis de tomate, de hongos. Incluso nosotros cuando hacemos así, así estemos utilizando, esto es un caldo de jabalí, que es un cerdo salvaje, que se usa mucho en esta zona. Lo hacemos con la carne, y le ponemos, para, digamos, para darle mucho más fuerza a ese umami, los hongos, y le ponemos algas también, alga kombu, alga nori, que le da mucha más potencia. Y pues, obviamente, como... Una versión muy colombiana, ¿qué tal el tucupí? ¿Conoces el tucupí? Tiene un umami espectacular. Sí, sí. ¿Hace cuánto? Hace rato, no, como dos años que no voy a Colombia, pero sí hay unos restaurantes que conozco que usan muchos ingredientes del Amazonas, y tuve la oportunidad de probarlo. Mira, entonces el arroz se está cocinando, y pues la técnica del risotto nos enseña que hay que agregar caldo poco a poco, hasta que llegamos al punto de cocción deseado, que es al dente, ¿no? El arroz, como la pasta en Italia, se come con, digamos, una cierta dureza al interno, y además, si sobrepasas ese punto, el arroz ya se empieza a quebrar, ¿no? Entonces es muy difícil que tú logres tener un grano entero. O sea, podría pasar a hacer ya puré, que es lo que no se usa. Sí, tal cual. Y sin embargo, tengo que contarte que el dente del arroz en Italia es bastante, bastante... que incluso para nosotros que tenemos clientes extranjeros, la gente a veces no está acostumbrada porque puede parecerles casi crudo, ¿no? Sí, queda muy crudo. Y la otra grande diferencia con respecto a comerse un risotto en Italia y comerse un risotto fuera, en otro lugar, en Estados Unidos, incluso en países como el nuestro, es que el risotto siempre se come antes de la carne o de otro plato, porque como están estructurados los menús de los restaurantes aquí, tú siempre comes una entrada, un antipasto, y luego un primo, que sería una pasta o un arroz, y luego te comes el main course, el segundo, ¿no? La carne. Entonces, digamos que es imposible que tú veas en Italia, como se vea afuera, carne dentro del arroz, o una pieza de carne o de pescado encima del arroz, ¿no? Que es algo que vemos muy, 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 muy común afuera, pero digamos que un italiano, digamos, abriría los ojos así como... Sí, ok, mira que justo acá estaba Oscar, preguntando que con qué se acompaña el risotto, o sea, nos da a entender que en Italia, solo, pues con lo que lleve el risotto como tal, que ahorita nos contarás qué toppings o qué puede llevar el ingrediente extra, quizás. Solo. Entonces, como puedes ver, este que empezamos a hacer, que es el de aquí, tiene solo mantequilla, el arroz y el caldo de jabalí y el vino. Que es una receta mía, ¿no? Esta es una receta típica que vamos a empezar, que es el que les comentaba el más famoso de todos los risottos en Italia, que es el risotto a la milanese. Que a este sí lo vamos a empezar con una base de cebolla y vamos a dorar un poquito la cebolla, también en mantequilla. Luego agregamos el arroz, lo tostamos un poquito y empezamos de nuevo. Vino, cuando se evapora el vino, vamos agregando caldo poco a poco. El arroz, digamos que se tuesta por un motivo práctico y es que mientras yo lo voy cocinando y lo voy revolviendo, la fricción me va liberando almidón, ¿no? para formar la crema. Antiguamente sucedía más. Hoy en día la tecnología de las empresas que producen arroces, digamos, está muy bien estudiado el proceso, que ya casi no se rompen. Pero antiguamente, cuando uno habla con cocineros, decía que si uno no tostaba muy bien el arroz, se le rompía y, digamos, venía... O sea, dañaba la preparación. Hoy en día simplemente se tuesta para que el grano se quede entero y nos dé la cantidad justa de almidón que necesitamos para espesarlo. Igual y el toque final, digamos, para la consistencia, lo va a dar la grasa que le agreguemos en el paso final que luego vamos a mostrarles que es la mantecatura. Técnicamente, en cocina, en Italia, el paso final, cuando el arroz o la pasta se le da esta cremosidad, se llama mantecatura. Y aquí está el cual mantecatura. No tiene una traducción nada más. Entendidísimo. Buenísimo. Entendidísimo el nacrado o el tostado del arroz para que se mantenga entero. Incluso, por ejemplo, este arroz, este es muy famoso. Yo creo que incluso ustedes lo pueden conseguir porque yo lo he visto en Estados Unidos. Digamos que no es... es casi innecesario nacrarlo o tostarlo porque ya tú lo puedes empezar a cocinar directamente. Ok. Oye, Juan, una pregunta. Está viendo el arroz, pues cuando lo desayamos es gordito como el arroz del sushi. ¿Se podría utilizar el mismo o crees que este no... Los dos son gorditos pero son diferentes. El arroz del sushi digamos no te resiste la cocción de un carnaroli. Este arroz cocina más o menos entre 12 y 18 minutos dependiendo cuánto lo dejes al dente, ¿no? Digamos, para nosotros servirlo aquí porque estamos en Italia con 12 minutos es suficiente. Tal vez en un restaurante en otro lugar le puedes dar hasta 16 minutos. Un arroz de sushi todo ese tiempo ya... ya lo verías que se empieza a... a romper afuera. Oye, Juan, ¿a qué se sorprendieron cuando dijiste caldo de jabalí? ¿Qué contiene y cómo se hace? No, es como... Es una carne típica de la zona, ¿no? Pero es literalmente un cerdo solamente que no... no se cría sino que... está por ahí en los viñedos y se casa es carne de casa y tiene un sabor a cerdo solamente que mucho más intenso. ¿Y a eso le pones algunos vegetales pues agua y lo pones a cocinar un tiempo? Vegetales nosotros quemamos los vegetales las cebollas los puerros las zanahorias los ponemos en el agua y de ahí sacamos el caldo. Y aquí vamos a ver ya los dos están andando este es el de milanese que aquí ya le pusimos con el caldo pistilos de azafrán que estaban hidratados en caldo. Ok, el azafrán entonces directamente activado o hidratado en caldo caliente y ahí lo vas adicionando ya al pico. Exacto. Oye, ¿qué tan cierto es que bueno hay que ir poniendo el arroz perdón más caldo cuando se va digamos ¿qué cantidad hay que hacer? Digamos que esto es esto es algo que digamos es diferente dependiendo si tú digamos eres profesional o trabajas en cocina y tal vez lo haces que ya digamos tú sabes cuánto ponerle cuánto no cuando uno no trabaja en una cocina digamos que tiene que estar más cuidadoso porque el riesgo es que si tú exageras de caldo ya no puedes no hay marcha atrás ¿me entiendes? Hidratas mucho el arroz y se te pasa una persona digamos como Alesia que no sé si ahora se las voy a mostrar que ella es la jefe de partida de Primi ella hace arroces todas las noches todos los días entonces ella ya sabe mejor dicho cuánto caldo se necesita y tú puedes incluso porque es otro de los mitos colocarle una buena cantidad de caldo sin necesidad de estarlo moviendo igual el risotto te va a quedar bien pero pues ella ya tiene el ojo si tú no estás acostumbrado entonces lo mejor es que vayas poco a poco agregando cantidades mínimas para que el arroz lo vaya absorbiendo y ya cuando tú ves que estás llegando al punto de cocción ya estás un poquito más a la defensiva digamos porque luego ya tienes que agregar queso tienes que agregar mantequilla y nosotros hacemos otros arroces por ejemplo con puré de remolacha cocida o con puré de hongos eso te te agrega más hidratación ¿no? entonces esa agua también la tienes que considerar ok entonces en definitiva se pone de a poco por precaución de que no se pase la cantidad de líquido exacto el primero que hicimos este que es el de jabalí ustedes ven el color así intenso porque el caldo obviamente la carne las verduras quemadas las algas los hongos te da este color entonces nosotros nosotros siempre obviamente cuando estamos en servicio tenemos que ayudarnos de tecnología para para que nos avise cuando tienes cuatro o cinco risottos pues y aquí ya acaba de sonar nuestro amigo entonces lo vamos a dejar aquí un minutico y luego vamos con la mantecatura que les decía Mona tú me habías preguntado el significado de la palabra mantecatura se usa es una palabra que se usa solo como en ámbito nuestro culinario por ejemplo la máquina que te transforma el helado en mezcla a helado se llama mantecatore entonces creo entonces creo que o sea tiene que ver con algo es una palabra técnica creo yo ok entonces ahora que vamos a poner queso y esto es muy importante la forma porque cuando uno hace un risotto por ejemplo que tal vez no tenga caldo porque se puede hacer risotto con agua pero tú tienes un queso increíble mantequilla y otra cosa que es un tip que lo tienen que hacer siempre y es colocarle algo de acidez que nosotros colocamos o limón o vinagre eso les cambia completamente el sabor del arroz porque teniendo tanta mantequilla siempre esa punta ácida digamos uno que es cocinero prueba algo y dice no esto está bien de sal de umami de acidez pero el cliente dice uy pero porque está tan rico este arroz que no sé que le pusieron ese toque ácido cambia completamente entonces entonces le vamos a colocar mantequilla sin miedo aquí como en Italia se llama burro le estamos poniendo burro queso y bueno obviamente el queso por excelencia de la de la cocina del norte de Italia es el parmillano rellano aquí tenemos un pedacito eso es una un pedacito solo de una forma que normalmente tiene 30 kilos y nosotros lo rayamos porque cuando compras el queso rayado pues obviamente ha estado ahí mucho tiempo y pierde pierde aroma pierde características que si tú lo rayas al momento te da ¿no? te guardan nosotros le estamos poniendo en este momento un toque de verdura cocida esto es estaba pensando ahorita el nombre en español es es de la familia de las arvejas y de las habichuelas creo yo tiene una forma larga entonces y plana nosotros la cortamos como si fuera un granito de arroz y la agregamos la consistencia del arroz ok la bichuela entonces la cocida y la agrega al final en la mantecatura estoy aprendiendo muy bien ok ya está preguntando que son los edamames yo creo que no pues se pasa no es literalmente una bichuela solo que larga y aplanada vale oye Juan perdón que me devuelva pero aquí hay una pregunta que si se podría utilizar el arroz bomba que se utiliza para la paella ¿se funciona o no? no no si es el mismo arroz que se usa en España para la paella son granos diferentes es siempre ahí el tema de la de la resistencia a la cocción para que te dé el dente o sea igual uno todo lo puede hacer si es o sea no te puedo decir no no lo puedes hacer obviamente uno si no tiene si yo tengo solo ese arroz puedo tratar de llegar a un resultado similar pero pues no va a ser el mismo ahora nosotros lo que usamos para esta receta es ponerle un poquito de esencia de fino porque es una receta inspirada en este paisaje ¿no? cuando estábamos afuera no sé si vieron esos árboles largos que son típicos de la toscana el fruto de ese árbol es esta piñita entonces si ustedes la huelen tiene un olor como balsámico como de eucalipto nosotros le colocamos un poquito ¿y no es boscada? ¿por qué están poniendo ahí? es la piña que te decía de la ¿la esencia era esencia de fino? sí de esta misma esta es una empresa de Barcelona que se volvió muy famosa con los señores españoles bueno este ya casi está mientras tanto yo me voy para allá a emplatar este para que ustedes vean como como lo haríamos durante el servicio aquí está Federico él es el su chef les da pena hablar en español yo voy a bajar mi me voy a bajar chaco mi me voy a bajar a ver un ratito lo que se activa vamos a hacer el servicio vale se ve perfecto entonces esta es una crema de cabolonero que sería el kale que es otra verdura que se usa muchísimo aquí en esta zona que la cocinamos con ají ajo mucho aceite de oliva hicimos esta crema luego abajo vamos a colocar esto que es un paté hecho con la misma carne de jabalí hierbas de la huerta de nosotros acá hay mejorana y hongos picados y aquí ya tenemos el arroz que está listo voy a colocar este anillito para ayudarme a dar la forma esta es una crema hecha con nosotros tenemos una hacienda vinícola y agrícola que produce también aceite ¿no? entonces la la carne de jabalí cuando tú vas a un restaurante típico siempre la encuentras como una guiso de jabalí con aceitunas entonces el sabor aceituna de la digamos de la modum que se come tradicionalmente lo hicimos con esta crema y vamos con el arroz otra cosa fundamental que la gente digamos va a notar cuando se habla de un arroz en Italia un arroz afuera de Italia es muy muy casi líquido ¿no? entre comillas o sea tú con un arroz bien hecho como se come en Italia nunca vas a poder hacer una montaña sino que lo vas a poder extender y esto se logra prácticamente con la cantidad de caldo con la que se hace digamos al final con la mantecatura que se hace y que se pone al final exactamente la cantidad de caldo y la proporción entre ese líquido que ya está cremoso por la gelificación del arroz más la mantequilla que está caliente entonces la mantequilla está en estado líquido el queso que tiende un poco a secar todo y aquí nosotros lo que hacemos normalmente es retirar esto espectacular wow y terminamos con polvo de algas y herbas y un poquito del pino que termina de darle ese recuerdo un poco de eucalipto porque como te decía este plato esta receta está inspirada en todos los elementos que tenemos aquí alrededor cuando te llega a la mesa lo que hace el mesero es llega a la mesa el mesero lo que hace es delante tuyo con este spray que es un destilado de las del fruto de la piña que te mostré antes que pusimos acá que cuando tú estás en la mesa se lo pone y se da digamos ese aroma ese aroma wow son experiencias maravillosas y este digamos que es la receta de Juan ahorita ya vamos con algo mucho más clásico que cualquier persona que viene a Italia al norte en Milán seguramente encuentran en los restaurantes ya está listo entonces vamos a hacer lo mismo reposo de un minuto esto se cocinó como que 12 minutos si si a este nosotros le dimos 12 minutos pero como te decía para que quede bien bien durito si digamos la gente prefiere un poquito más cocido le puedes dar un par de minutos más y pues obviamente un poquito más de líquido este risotto ¿tienes ganas de viajar visitarte y probar eso? yo creo que aparte que es hora del almuerzo así que estamos acá los espero acá los espero mientras tanto como ven acá nos agregó crema de leche que algunos estaban preguntando porque pasa que en algunos restaurantes no italianos o que también en Colombia ha creado como de cocina italiana le ponen crema de leche para hacerlo cremado y le ponen el arroz y se hace la técnica que es para poder lograr retirar o extraer ese almidón y que quede en este caldo cremoso mira yo creo que o sea si tú piensas al modo tradicional como se hace un risotto no vas a no vas a ver crema de leche por ningún lado ¿no? si se lo preguntas tal vez a una señora anciana o una abuela del norte de Italia crema de leche te va a mirar como de que estás hablando pero nosotros como nosotros como cocineros digamos que yo creo que tenemos ya la posibilidad de conociendo la técnica hacerlo con un criterio ¿no? si tú por ejemplo una vez yo me comí un arroz espectacular con calamares o era algo algo de mar y la mantecatura la hicieron con mascarpone que digamos que es algo que para un tradicionalista sería como una blasfemia ¿no? como queso con como por ejemplo ellos aquí en Italia si tú le pones queso a una pasta o a un arroz que tiene frutos de mar ellos son como ¿cómo es posible? pero digamos que si tú lo haces con criterio porque tal vez ese contenido graso del mascarpone que se puede asimilar al de la mantejilla tiene una nota un poquito más delicada láctea yo digamos que no veo por qué no hacerlo ok si en la tradicional a veces es un poco de 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 respetarlo ¿no? respetar crédito sin embargo el tema creativo y también como dice este criterio lo que al final se puede en los despedidos ven la cremosidad del arroz entonces digamos que lo importante que ustedes tengan en cuenta si quieren hacer un risotto como lo servirían en un restaurante en Italia es que sea brillante que sea sabrosa la crema porque obviamente el queso le da le da mucho sabor pero también el arroz ¿no? entonces pues no lo mencionamos porque es como casi obvio pero es fundamental que al inicio de la cocción se le ponga sal para que el líquido esté salado y por ende el arroz absorba un líquido que ya esté salado entonces el arroz sea sabroso también porque otra cosa que sucede normalmente es comer arroces un poco bajos de sal adentro y con la crema digamos un poco más salada entonces tiene que estar como muy equilibrado todo bueno entonces ahí para un recuento lo que se hizo fue saltear el arroz o tostarlo en un poco de mantequilla después de eso se le agrega vino se evapora el alcohol ahí se le comienza a poner caldo y se va mezclando y ahí se le pone también sal suficiente sal para que se vaya saborizando el arroz ¿verdad? exacto el caldo ya tiene que tener su punto de sal ok ya el caldo es el que se le pone la sal y además el arroz tiene que también tener su punto de sal o sea el punto de sal general de la receta lo logras cuando los ingredientes sumándolos tienen ese equilibrio ¿no? si yo tengo un caldo con buena sal que es lo mismo que pasa si uno hace una paella o sea el caldo tiene que ser muy potente para que el arroz o sea sumando digamos el arroz más el caldo no me quede sin sabor entonces lo mismo es pasa con un caldo con bastante sabor más la cantidad de sal que necesita el arroz mismo y teniendo en cuenta que tampoco me puedo ir muy allá de sal porque luego le voy a poner queso esta receta normalmente en milán se podría terminar acá le ponen midolo que sería el tuétano del hueso del fémur de la res lo cocinan en una sartén y le ponen un pedacito de tuétano yo no tengo aquí pero entonces le voy a poner un poquito de esto es fondo oscuro de res que tiene ese color espectacular porque son los huesos de la res bien bien tostados en un horno con bastante verdura y los dejamos esto si es de escuela y lo dejamos reducir por un día hasta que tiene este color y luego se monta con mucha mantejilla hasta obtener esto que tú te lo podrías comer así a cucharadas de lo de lo umami que es vamos para Italia ya todos bueno mona estos son los arroces estos son los arroces de hoy para que se animen también ustedes a hacerlo en la casa es bien distinto de lo que se ve en los restaurantes afuera de Italia pero digamos que es para que vean digamos el otro lado de la moneda como se hace el arroz aquí por el hecho que como les digo es una persona primero se come esto y luego se come la carne entonces por eso difícilmente vamos a ver carne encima tal vez ustedes le pueden poner lo que si se ve son pedacitos de hongos o pedacitos de verdura eso si digamos que es más común pero digamos que un steak entero aquí en Italia es muy difícil que lo haga yo creo que eso es algo más como una invención de los de los americanos de los americanos claro si la ropa ACPM pues bueno está muy chévere chicos si tienen alguna pregunta el momento es ahora para aprovechar a Juan yo si tengo una caldo en el caldo en el otro risotto que caldo utilizaste el mismo u otro caldo de verduras caldo de verduras claro si porque si tú usas un caldo muy fuerte en esa receta se te pierde la si 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 se pone un caldo muy fuerte se pierde la safrana y se pierden como esos aromas sutiles que quizá tiene esa receta tan tradicional ahí se le se le congeló un poquito Juan pero yo respondo porque ya creo que me estoy volviendo experta en risotto que prepararlo vamos a ver si me animo ahorita y ustedes también del almuerzo bueno creo que se congeló alguien tiene alguna pregunta mira Juan ya volviste aquí estoy se había ido la señal si se le pone un fondo con un caldo muy fuerte pues entonces pierdes el sabor que quieres de la safrana claro porque la safrana tiene que ser el protagonista de la receta Juan y hay otra pregunta y es que los veces que nos enseñan o nos dicen que para un servicio uno puede tener como una una parte una precocie de arroz eso ustedes lo manejan en un momento lo han visto en algún restaurante como sería este proyecto para tener avanzado de mis plan el risotto si mira si se puede hacer nosotros aquí no lo hacemos por el hecho que tenemos solo 25 sillas entonces digamos que el volumen no es tal de necesitar sino lo podemos perfectamente marchar directamente cuando llega la comanda pero si uno tiene un evento o un banquete de no sé 100 personas 80 que nos ha tocado si es una solución lo importante es tostarlo poner el vino dejar evaporar el vino darle unos tres o cuatro minutos de cocción y luego enfriarlo aquí nosotros tenemos abatidor entonces frío inmediato porque si no lo que puede pasar es que la parte externa la parte externa se vuelve un puré se cocina por el calor que hay y entonces ahí ya comienza a desbalancearse el punto del arroz yo voy a responder bueno aquí tenemos otras preguntitas vamos a ver ahora si alcanzamos que hora tenemos estamos perfectos tenemos espacio aquí vamos a ir leyendo risotto de langosta ahora se le desconectó a juan pero aprovecho para contarles ahí estaba preguntando que si este video queda grabado si por supuesto lo van a encontrar aquí en gato dumas col queda guardado y para la receta completa vuelves a ver y repites el video perfectamente vale así no solamente la receta con ingredientes sino toda la técnica que nos ha enseñado este experto juan juan hola entonces estabas contando que el arroz hay que darle bajarle la temperatura rápidamente con un abatidor para que no se cocine la parte exterior y se vaya a dañar el grano tenemos fallas con con la conexión a ver aquí voy leyendo los es es que no o sea uno tal vez es muy ambicioso y dice no lo cocino ocho minutos así cuando me lo marchan son dos minutos y ya lo tengo listo entonces no se puede ir tan allá uno si le puede adelantar la cocción pero tres o cuatro minutos y ya al menos tiene que cocinar al momento otros seis vale y pasa pasa mucho pues a veces obviamente sabemos que los comienzales tienen zafán por tener porque se les sirve rápido y eso y en definitiva pues digamos que el tipo de menú que se maneja en Italia que son con tanto tiempo permite también a la cocina organizarse y saber que tienen como un pedido con un orden de manera distinta en Colombia es la entrada y muchas veces nadie pide entrada luego va el fuerte y si acaso por esta obra que no con tiempo por menú de final entonces quizá en Italia o hay en instantes no vale la pena avanzar o tener adelantados pero hay en el estado como ya vemos que si acá tenemos otras preguntas y un saludo a Julián desde Paraguay Julián Endara que si me están también frutos o algún tipo de guisantes en los arroces que me repito esa pregunta que pena que no si que si le ponen porotos o algún tipo de guisantes a los arroces si porotos son los fríjoles nuestros verdad si hay una hay una receta que ahorita me viene en mente típica precisamente de Bercelli que es la zona donde les digo que es donde se produce la mayor parte del arroz de Italia y de Europa que de hecho cuando yo fui con la universidad de viaje a ver cómo era el cultivo del arroz la receta típica era un arroz guisado con fríjoles y un salame como una salsicha que se conservaba en aceite entonces ellos cocinaban la salsicha la ponían en aceite y cerraban los frascos de vidrio y conservan ahí para digamos para que les durara es muy invernal entonces digamos cuando tú ves que se asocia carne con arroz y fríjoles normalmente son recetas muy de frío guisantes digamos lo que nosotros hicimos aquí puede ser una cosa similar el hecho de agregar una verdura junto con el arroz aquí es muy famoso otra de las recetas más típicas aquí es zucchini gamberetti que sería el zucchini la verdura y camarones risotto con arvejas también lo hacen mucho en primavera dependiendo digamos la verdura de temporada en primavera vas a todos los restaurantes y todo el mundo tiene risotto con arvejas y algo ok que recomendarías por ejemplo para hacer un risotto de mar en el específico preguntación risotto de tibot que recomiendas risotto también así en el tipo tibot si igual el caldo tiene que ser digamos el eje conductor de todo entonces tú tienes si quieres un risotto de mar tienes que hacer un tremendo caldo que por ejemplo yo le pondría todas las carcasas de scampi langostinos mejillones todo esto para que el caldo tenga muchísima personalidad y luego por ejemplo acá hemos hecho con calamares pequeñitos pero eso sí digamos que los salteamos al momento para colocárselos encima del arroz o con por ejemplo una una langosta unos campos que lo pones digamos en en un carbón ardiente porque la cocción es muy muy rápida de 30 segundos entonces no podrías metérselo al arroz si me entiendes porque lo lo dañarías entonces eso se lo colocas encima ok oye Juan bueno yo creo que vamos cerrando acá Carolina te manda un abrazo muy grande saludos y te le damos preguntas que cómo va la reactivación cómo se está manejando todo ahorita con la nueva normalidad como le llamamos aquí en Colombia tras esta pandemia mira si me hacías esta pregunta hace dos días te diría súper bien en el sentido que con respecto a la última vez que hablamos que fue en cuarentena y eso pues las cosas se mejoraron mucho volvimos a trabajar abrió todo y tal pero casualmente ayer el número de casos volvió a subir muchísimo que salió un decreto del gobierno donde nos acaban de poner otra vez tapabocas a todos todo el tiempo incluso al aire libre entonces digamos que desde ayer estamos de frente a una inminente digamos otoño de incertidumbre porque no sabemos si sea tan grave de volver a como fue marzo y abril aquí o si simplemente son medidas de prevención porque ya digamos que estamos tratando de convivir con esta cosa al principio era un poco el virus que nos nos tomó por sorpresa y no sabíamos cómo actuar tal vez ahora porque en Francia y en España están peor que aquí igual y las cosas digamos se han manejado bien entonces nadie habla de una cuarentena de una segunda cuarentena sino de tratar de un poco de convivir con esto hasta que hasta que haya una solución definitiva oye Juan bueno igual pues nosotros también tenemos que mirar estos referentes y qué está pasando en el mundo porque es posible que volvamos a repetir digamos como los mismos pasos de otros entonces a cuidarse el nuestro última pregunta y terminamos Juan risotto dulce porque yo ya había quedado que tú habías dicho que en verdad se hacía un risotto dulce pienso que es como un arroz con leche como el nuestro el arroz con leche como tal como el nuestro también se hace acá es una receta tradicional que la hacían las abuelas se llama risotto latte tal cual la traducción igual solo que aquí le ponen ralladura de limón por ejemplo mi abuelita nosotros que somos colombianos y de descendencia boyacense por el lado de mi mamá mi abuelita siempre le ponía canela y clavo de olor aquí el risotto latte de abuela de las que yo he visto acá es ralladura de limón arroz cocinado en leche con azúcar y se lo comen frío como postre y pues en los restaurantes ya pues también hay los risottos dulces para digamos ya recetas un poco más sofisticadas ¿no? por ejemplo esta es la pastelería se las muestro al menos bien para despedirnos aquí está toda la línea ya lista para para contenter comandas se fue por allá le dio pena no me entiendo en nuestro pastelero hace poco tuvimos un una una cena de un grupo y de postre les propuso aquí está están están hablando con el meter porque llegó una comanda les propuso un arroz que cocinó en en leche con azúcar y la mantecatura final o sea lo que tú le pondrías queso y mantequilla él cogió la pasta de la avellana que es súper grasa y le dio la cremosidad con eso entonces digamos que tú de pastelera Moni pues sabes más que yo que uno se puede ahí ya enloquecer o sea mil ideas que te pueden venir a la cabeza buenísimo no Juan pues mira el letro de que nos cuentes esa certeza que la realidad digamos nos hace por lo menos conocer luego hay que practicar para dominar y por supuesto que venga la creatividad por supuesto rescatando y respetando lo que es el plástico Juan muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro canto muy generoso incluso desde servicio desde Italia te mando un abrazo grandísimo y de verdad mil mil gracias por acompañarnos para ustedes también un placer saludarlos desde la distancia virtualmente y nada espero que muy pronto cuando las cosas estén mejor poder visitarlos en Bogotá o nosotros vamos para allá también agarles un saludo a la cámara por favor gracias 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 besote saludos saludos ¡Gracias!